Hola a todos, y vamos a seguir. Vamos a hacer... Nos queda una side, así que vamos a la side. Bueno, va a ser una. Va, pero vamos a la side, en moto, vamos a cambiar un poco. Uuuuh, perfecto para mi. Hacker. El problema es que no puedo entrar tan adentro, voy a tener que dar la vuelta. Uuuuh. Chif, 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 chif. Voy a ir a su espacio. Voy a hacer como si yo estoy girando. Chete. Ok, here we go. Chif, chif y chif. Chif y chif. Oh, Dios mío, el tránsito. Otra vez se va a dar vuelta. ¡Voy! 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 Lo que pasa cuando te interrompen online.